Seguimos en atardecer de un día agitado y para vos que te gusta pasar la tarde escuchando las mejores canciones del nuevo siglo No te olvides que en la 100 ahora podes disfrutar la misma radio de siempre pero musicalizada solo con nuevos clásicos ¿Cómo? Es muy fácil Entras a la100.com.ar, haces clic en el reproductor de la radio y elegís la opción las 100 nuevos clásicos Ahora en la 100 el estilo de música lo elegís vos Atardecer de un día agitado, Sergio Lapegüe en la 100 Bueno vos sabés que ellos se habían casado en el 2017 y 9 meses después de la boda Laura